Mi reino por un caballo, una frase que inmortalizó el célebre Chespier. Cuenta la historia que el rey Ricardo III se preparaba para la batalla más importante de su vida. Un ejército conducido por Enrique Conde de Richmond lo acosaba para decidir quién gobernaría Inglaterra. La mañana de la batalla, el rey Ricardo III envió a un criado a comprobar si su caballo favorito estaba preparado con las herraduras listas para cabalgar al frente de las tropas. Cuando el criado llega donde el herrero, el herrero le dice que debía esperar, pues tenía que conseguir más hierro, pero el criado le insiste que los enemigos del rey estaban avanzando. Entonces, el herrero se puso manos a la obra y con una barra de hierro hizo rápidamente cuatro herraduras. Las moldeó, las adaptó a los cascos del caballo y luego empezó a clavarlas. Poco después de clavar tres herraduras, descubrió que no tenía suficientes clavos para la cuarta herradura, por lo cual se arregló como pudo para colocarla, pero no quedó tan firme como las otras. La batalla empezó. Ejército contra ejército se enfrentó. El rey Ricardo III estaba con su caballo en lo más duro del combate. Estaba alentando a sus hombres, luchando contra las líneas de Enrique. Desde su puesto de lucha, el rey notó que algunos de sus hombres estaban retrocediendo. Se enfiló hacia la otra línea de batalla y ordenó a sus soldados que no abandonaran la guerra. Estaba cruzando el campo cuando su caballo perdió una herradura. Tropezó y rodó. Y Ricardo cayó al suelo. El caballo, muy asustado, antes que el rey pudiera reponerse, echó a correr. El rey Ricardo III empezó a ver cómo sus soldados daban media vuelta y huían. Y las tropas de Enrique empezaban a rodearlo. El rey Ricardo III se para con su espada y empieza a gritar, ¡un caballo! ¡Por favor, un caballo! ¡Mi reino por un caballo! Pero no hubo ningún caballo para él. El ejército lo había abandonado. Sus tropas solo pensaron en salvarse. Poco después, los soldados de Enrique, sus enemigos, dieron cuenta de él y la batalla terminó. Por falta de un clavo, se perdió una herradura. Por falta de una herradura, se perdió un caballo. Por falta de un caballo, se perdió una batalla. Por falta de una batalla, se perdió un reino. Una historia que me enseña lo importante de cuidar los pequeños detalles. Antes de emprender cualquier cosa en nuestra vida, llámese empresa, llámese familia, llámese matrimonio o aún nuestros propios sueños, nuestro propio proyecto de vida, es importante prestarle atención a los pequeños detalles. Desde el día de ayer venimos hablando de los pequeños detalles que pueden dañar nuestra vida o nuestras relaciones. Permítame hoy hablarle de otro pequeño detalle. Y este es el enojo. ¿Qué te hace enojar? ¿Qué haces cuando te enojas? Mire lo que dice Efesios 4, 29 al 32. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y luego en la parte 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Antes seamos buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así también como Dios nos perdonó a nosotros. ¿Qué te hace enojar? ¿Qué haces cuando te enojas? En la vida nos encontramos con múltiples situaciones que nos pueden afectar, que crean distancia en nuestras relaciones, que nos enceguecen y nos pueden llevar a una manera errada de resolver conflictos. En medio del enojo no sólo nuestra sangre se acelera, sino también nuestros pensamientos. Hoy descubramos juntos un poco sobre cómo manejar ese enojo. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que estamos enojados. Hay personas a las cuales se le pregunta, ¿estás enojado? ¿estás enojada? Y la respuesta es no, no estoy enojado, no estoy molesto, no me pasa nada. Y nos empezamos a tragar ese enojo, empezamos a tragar nuestro propio veneno. Recuerde esta frase, el peor precio de la amargura lo paga el amargado. Cuando usted no reconoce su enojo, no reconoce que está molesto, simplemente se va a tragar el veneno y el perjudicado va a ser usted. Por eso primero reconozca que hay un enojo en su corazón. Si no lo hace, eso se va a prolongar en su vida y va a hacer peor la situación. Se puede convertir como en un cáncer donde el resentimiento lentamente va dañando su corazón. Lo segundo que debemos hacer es identificar qué fue lo que nos hizo enojar, qué fue lo que sucedió. Si no hacemos esto, vamos a afectar a otras personas a nuestro alrededor. Como no descubrimos qué nos hizo enojar y con quién estamos enojados y qué fue lo que sucedió, entonces llegamos al trabajo y nos desquitamos con todo el mundo. Llegamos a casa y nos desquitamos con la esposa, con los hijos, hasta con el perro y con el gato, con todo el mundo. ¿Por qué? Porque no identificamos qué fue lo que nos afectó y qué fue lo que nos hizo daño. Cuando usted ha identificado eso, lo tercero que debe hacer es enfrentarlo. ¿Pero cómo enfrentarlo? ¿Explotando contra la otra persona? ¿Diciéndole a la otra persona todo lo que nos sucede? Cuando hablamos de enfrentarlo, es no dejar que eso crezca en nuestro corazón. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Es decir, no permita que termine el día estando usted enojado o molesto. Lo más sabio que podemos hacer cuando estamos enojados es esperar que todo se calme, no reaccionar en medio del enojo. No se deje llevar de la ira. Santiago 1.19 dice que seamos prontos para oír, pero tardos para irarnos. Y cuando hablamos de enfrentarlo, estamos hablando de enfrentarlo nosotros mismos. Enciérrese en algún lugar, usted y Dios solitos, y ponga en práctica Santiago 1.19. Primero pronto para oír. Póngase en el lugar de los demás. Ponga todo en orden. ¿Por qué la otra persona reaccionó así? ¿Por qué le dijeron lo que le dijeron? No entre en discusión. Pídale a Dios sabiduría que usted pueda pensar claramente lo que va a decir, que usted pueda pensar claramente sobre la situación. Si usted explota con la otra persona, lo que va a crear es un caos y el problema va a ser aún mayor, va a crecer muchísimo. Si usted desea explotar, aproveche esa soledad con Dios y explote ante él. Dígale a Dios todo lo que pasa en su corazón. Dígale a Dios que está enojado qué es lo que le sucede. Todo lo que le pasa cuénteselo a Dios. Dice la Biblia que Dios tiene cuidado de nosotros. Explote ante Dios, pero no explote ante los demás. Dígale a Dios todo lo que le sucede, todo lo que le pasa y desahóguese con él. Y que usted pueda allí, en ese lugar a solas con Dios, como dice Efesios 4.31, quitar de su vida toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería. Cuando haya quitado eso de su corazón, ahora sí, busca arreglar las cosas. Pero como dice el verso siguiente, el verso 32, siendo buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Arregle las cosas, pero con un ambiente perdonador, con un ambiente misericordioso, siendo bueno con los demás. Tenga cuidado de cómo reacciona en medio del enojo. Son pequeños detalles, así como nuestra historia de Ricardo III, que perdió un reino al perder una batalla. Perdió la batalla por perder un caballo. Perdió un caballo porque el caballo perdió una herradura, y se perdió una herradura por la falta de un clavo. Pequeños detalles que hacen la gran diferencia. Le invito para que juntos oremos a Dios. Señor, te doy muchas gracias por tu amor. Te pido que me ayudes a deshacerme, a quitarme esa ira, ese enojo de mi vida. Ayúdame a buscarte. Dame sabiduría para poder entender cada situación. Que me pueda calmar cuando esté enojado. Dame la fuerza necesaria para controlarme. Que tu Espíritu Santo sea el que gobierne mi vida, mi cuerpo, mi mente, mis palabras. Quita todo rencor, toda ira, Señor. Lléname de tu paz. Lléname de tu amor. Que cuando tenga problemas con los demás, también tenga la capacidad de escuchar, de dialogar, de entender, de comprender y de perdonar. Así como tú me has perdonado, hoy te reconozco, Dios, como el Señor, como el Salvador y el dueño de mi vida. Te entrego mi vida y la vida de mi familia en tus manos. Te invito para que hoy y todos los miércoles nos unamos en una oración a Dios en vivo desde Instagram. 8 de la noche, hora de Colombia. Déjanos tu petición y estaremos orando por ti y por tu necesidad. Recuerde todos los miércoles, 8 de la noche, hora de Colombia. Síguenos en Instagram. Nos encuentras como Rodrigo Riaño del Castillo o devocionales en línea con Dios. Si este devocional ha sido de bendición para ti, le invito para que lo compartas con tus amigos. Estoy seguro que bendeciremos nuestra vida y la vida de muchas personas. Este devocional también lo encuentras desde muy temprano en el canal de YouTube y en Facebook. Un feliz día para todos. Que Dios bendiga tu vida y la de tu familia. Y recuerda que estamos orando por ti.